No te gustará lo que escucharás, porque entiendo que amas a tus hijos o hijas, ¿verdad? Hola, te saluda Juan Ramón Pagahuala, de Mentalidad Imparable. ¿Tus hijos van a ser pobres? ¿Eres consciente de ello? Ví en un estudio que compara la educación que le dieron los padres a hijos exitosos con hijos que viven con bajos recursos económicos en la pobreza. Y me salieron tres o cuatro características claves. Voy a nombrarte las tres que me impactaron. Una, los padres de los hijos exitosos provocan aprendizaje no solicitada por la escuela. En promedio le pedían un libro al mes, aparte de lo que la escuela le buscaba. O sea, si la escuela solo le pedía un libro, pues los padres le ponían dos o tres libros al mes. Fíjate la diferencia. La segunda característica, pérdida de tiempo. Los padres de los hijos exitosos buscaban minimizar la pérdida de tiempo de los hijos en videojuegos, en PlayStation, en la televisión, en redes sociales, que pasen mucho tiempo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en el mismo Netflix. Diferentes oportunidades que estas personas, que estos hijos puedan perder su tiempo. Entonces le decían, ok, en una hora tienes que reducir a tus 24 horas, reduce una hora todo lo que te está quitando tiempo. Todo lo que te está quitando energía, todo lo que sientes que no te va a sumar. El dormir, de pronto te gusta dormir dos, cinco horas más de lo que debes dormir o dos horas más de lo que debes dormir. Entonces, ¿en qué trabajaban los papás? En la pérdida de tiempo. Tres, los padres de los hijos exitosos inculcaban el hábito del ahorro desde el ingreso o un pequeño ingreso que puedan tener a sus hijos. Porque saben que estos papás le entregan una propina, una mesada, como le quieras llamar. ¿Y qué hacían los hijos? Normalmente el hijo promedio, ¿qué hace? Coge la propina y se va y se los gasta. Se va al colegio, dice yo tengo plata de propina de papá e invito a todo el mundo y se los gasta. Entonces estos padres trabajaban muy fuerte para que estos chicos puedan ahorrar, saber lo que era el ahorro, el acumular sol a sol, dólar a dólar, euro a euro. Estas son algunas características esenciales que distinguen estas formas de paternidad, porque son dos formas de paternidad. El padre con mentalidad exitosa y el padre con mentalidad no exitosa. Es realmente increíble que muy pocos padres presten atención. Literal, pocos padres prestan atención a los detalles que generen libertad financiera en el largo plazo. Yo te pregunto, si no lo has hecho hasta este momento, ¿tú has leído, has escuchado un audio o has visto algún artículo en base a la libertad o a la educación financiera? ¿Tú has visto realmente, le has entregado a uno de tus hijos un libro? Si estás en Perú, te has ido a Crisol o a estas librerías muy reconocidas, ¿has comprado un libro? Yo te recomiendo uno que se llama Inquebrantable, ¿ok? De Tony Robbins, co-autoría con Peter Maluk, que es el más grande financiero que maneja un fondo de inversión de 22 mil millones de dólares. Entonces, si tienes la oportunidad, cómpraselo, cómpras el libro Inquebrantable de Tony Robbins, para que así tú puedas ver que le estás dando un valor agregado a tu hijo o a tu hija, para que sepan realmente qué es el ahorro. Pero, si tú sabes qué es el ahorro, literal, yo conozco a Kimberly, una persona que trabaja en el equipo, y me sorprendió cuando la vez pasada fuimos a hacer una inversión, y pues me dijo, yo tengo un ahorro, dos mil dólares, o tres mil, o mil, no recuerdo la cantidad. Pero me quedé feliz, porque ella tiene la capacidad de ahorrar. ¿Y qué hubiera pasado si una persona, una chica de su edad, no tiene el ahorro? No te podría meterse a otro negocio, que tampoco es asegurado el éxito. Pero vamos al ahorrar. Entonces, son tres características que he podido detectar. Este audio no pretende ser una receta mágica, ni complementaria, sino simplemente un despertar para voltear a ver desde otro ángulo la educación de nuestros hijos. Realmente, ¿qué estamos enseñándoles? ¿A la mediocridad o a la excelencia? Tú te sientes frente a tus hijos y le dices, yo quiero que tú seas emprendedor o emprendedora, quiero que nunca dejes de ser empleado, trabaja para ti mismo, esfuérzate, sal adelante, no quiero que seas como yo, no quiero que solamente estires la mano para recibir un sueldo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú por tus hijos? Alguien me preguntará, ¿y qué onda si no tengo padre? El vivo me dice, oye, yo no tengo padre, ¿qué onda? Es tu responsabilidad adoptar a un mentor que lo veas como un padre. En YouTube encuentras muchos, y si no, en los libros encuentras un padre que puedas adoptar en el tema financiero. La pregunta para ti es, ¿estás creando hijos pobres o hijos que serán realmente exitosos? Que tengas un extraordinario día, con buena actitud para que pases a la acción. Y finalmente, edifica todo con mucha pasión. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos!